En la soledad de mi habitación Yo quiero encontrar tu imagen, tu voz Yo quiero saber si me amas aún Miña flor, mujer amante de ayer En la soledad de mi habitación Yo quiero encontrar tu imagen, tu voz Yo quiero saber si me amas aún Miña flor, mujer amante de ayer Yo quiero encontrar el amor de ayer Y tu juventud volverá a nacer Yo quiero encontrar el amor de ayer Y tu juventud volverá a nacer Una noche más sin saber de ti Una noche más sin poder decir Que yo encontré la felicidad Que mis sueños son vivir junto a ti Que yo encontré la felicidad Que mis sueños son vivir junto a ti Que yo encontré la felicidad Que mis sueños son vivir junto a ti Que yo encontré la felicidad Que mis sueños son vivir